bienvenidos a otra entrevista de una entrevista con hoy estamos entrevistando a josé maría villalta y como en todas las entrevistas tenemos un pequeño preámbulo para dar un poco de contexto sobre la entrevista entonces que pensaron de esa entrevista yo pensé que villalta al igual que él y tiene un norte muy claro por lo menos hacia dónde va su gobierno cuál es su cuáles son sus propuestas y cómo y cómo llegar a eso verdad me parece interesante definitivamente maese se nota que es diputado se nota que sabe cómo funciona verdad el aparato estatal y de es un muy buen orador eso es como en síntesis sí 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 yo estoy de acuerdo con que creo que en el norte claro y también como un poco lo que hablábamos en algún momento de que muchos se parecen entre ellos mucho lo que proponen y ellos sí como que tal vez tienen como su propia propuesta un poco más no sé decirlo original pero digamos como más verdad clara y lo otro es eso sí definitivamente es uno de los diputados verdad que 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 ha llamado más la atención por su gran labor en los últimos años pero aparte de eso sí me sí me impresionó me pareció un punto relevante como el conocimiento que tiene de cómo funciona el gobierno y como cómo puede verdad solucionar las cosas que un poco él y también verdad a su forma pero era como bueno la oficina va a tener tantas personas y así verdad entonces como que está esa esa especie especificidad de cómo van a lograr lo que están proponiendo y no nada más proponerlo sí yo creo que en la en lo personal digamos como a nivel de interactuar con un candidato creo que fue una de esos candidatos que realmente llegó con una buena disposición de conversar entonces de hecho que al principio tuvimos una interacción vacilona sobre verdad que le gustaba el ceviche y que donde debería ir a comer y como nosotros conocimos un poco de su histórico por porque hicimos el perfil de él que después van a salir sus perfiles creo que como que eso ayuda mucho a la entrevista porque entonces se vuelve mucho más amena e inclusive cuando tocamos puntos mucho más controvertidos por ejemplo la afiliación del frente amplio con el foro sopablo hablamos verdad preguntas que han sido históricamente controversiales para el frente amplio no se pusieron tan tensas como cuando hicimos preguntas históricas controversiales para fabricio verdad además que yo creo que como buen orador y buen abogado es difícil es difícil sacar de onda villalta verdad él está muy preparado para preguntas complicadas a pesar que si tengo que decir que si lo sentí un poco incómoda digamos de todas las preguntas a veces fue la sección como más incómoda pero creo que también hubo como un no sé como una casualidad unas ganas de hablar con claridad y con calma que es lo que creo que muchos de los candidatos han estado disfrutando que es la posibilidad de realmente expandir en un tema entonces si vamos a hablar de fusión de entidades para combatir la pobreza bueno dame cuatro minutos cinco minutos para hablar del tema sin tener que responder verdad en 30 segundos y eso debe ser refrescante también porque entonces cuando te das cuenta que los estás dejando hablar mientras se queden en el punto verdad y no digan como un montón de varas cuestionables se sienten más cómodos y al final de la entrevista igual que varios es como ya se acabó como ya se acuerdan hermano como no y se asustó de la hora y todo como él estaba súper cómodo conversando creo que también eso 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 fue bonito tener razón sí eso fue chido así sí y también como ver como él ha evolucionado me parece que es algo que vos has dicho varias veces ya que es completamente diferente el candidato que él fue hace años verdad el que es ahora me parece que hay una relación política totalmente totalmente de acuerdo sí creo que a veces a la yo siempre he encontrado interesante como a veces se dice como a es que él cambió ya no es verdad pero para mí eso es probablemente bueno o sea a ver hay mucho hay mucho cambio que si es politiquero como quieres entrarle a la posición más apta para lo que sea que sea la campaña pero cuando ves un una un progreso en decir mira distuve cuatro años en el congreso tomó un par de años en el congreso después tuve una pausa después tuve otros años en el congreso fui asesor verdad como que cuánto ha crecido uno en casi diez años verdad nueve años cómo no iba a crecer el candidato y alto entonces creo que es interesante escucharlo hablar ahora porque para los que tenemos la memoria fresca o hemos sido fans de política tal vez tener la visión del villalta del 2013 y no es del todo la misma persona entonces creo que vale mucho la pena escucharlo hablar ahora porque si es una propuesta similar porque frente amplio frente amplio y villalta villalta pero la persona es diferente entonces creo que como hasta como maneja las mismas preguntas que hicieron el 2013 que le hacemos ahora eso sobre todo me parece pues y el maestro motino verdad y él lo acepta es como ya no soy entonces es interesante no sé si siempre cuestiono como que tan real serán esos cambios y serán políticos no serán políticos pero bueno él lo dice y uno lo toma como face value no como bueno y lo hiciste y ahí estás hablando del tema cinco minutos pero bueno eso sería todo ahora pasamos a la entrevista con josé mario y altas pero la disfruten bastante bueno josé maría muchísimas gracias por venir hoy con nosotros estamos en este proceso de entrevistar a varios aspirantes a la presidencia y creemos que usted tiene una de las propuestas más diferentes tal vez de muchos de hoy ante tantos verdad aspirantes a la presidencia entonces muchas gracias por por venir hoy a estar con nosotros hola mucho gusto y y un gusto estar aquí en el programa muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que siguen no pasa nada José María un gusto tenerlo por acá bueno usted es abogado ambientalista profesor universitario dos veces diputado de la república y una vez anterior también candidato presidencial además su labor en la asamblea ha sido reconocida tanto por sus adversarios como sus simpatizantes como una muy eficiente y laboriosa y en su última postulación usted tuvo un 13.1 por ciento del voto en ese momento se vieron cuestionamientos de la filosofía política y económica del frente amplio y suya pensando si eran apropiadas para el país piensa usted que hoy tanto josé maría villalta como el frente amplio están listos para asumir el reto de la presidencia yo pienso que sí y lógicamente después de ocho años tengo mucha más experiencia el partido se ha consolidado más hemos hemos aprendido de nuestros errores tratado de potenciar los aciertos hemos mejorado la estructura la formación política y obviamente y obviamente esa mayor experiencia nos permite afinar muchas propuestas que estamos presentando yo creo que hoy el país se enfrenta a una coyuntura muy difícil muy complicada varias crisis que se nos han juntado pero hay problemas que seguimos arrastrando y que ya estaban a la luz en el 2013 o en el 2014 y que más bien en estos ocho años se han agravado entonces sí creo que que hoy estamos más preparados y y con mucha convicción también estoy convencido de que hay que devolverle la esperanza a la gente creo que que la la política no tiene por qué ser seguir siendo vista como una actividad innoble como una actividad de corrupción de negocios oscuros la política es necesaria para transformar las cosas para construir un mejor país y y yo creo que hay que reivindicarla hay que reivindicarla y demostrar que se puede hacer política decentemente sin robar buscando el bien común y y y logrando acuerdos para resolver los grandes problemas nacionales entonces sí Tomás María nosotros el año pasado y al principio de este año estuvimos trabajando en un documental de comida vimos todo el país y en ese tiempo nos dimos cuenta de lo mucho que dice la comida de las personas y como que escoge uno comer y en ese proceso nos dimos cuenta que una de las cosas de la gastronomía costarricense es las cantinas las tap las sodas en cada esquina verdad la pregunta es que es su boca favorita costarricense y que le gusta comer que cuando usted piensa en ese tipo de cosas bueno a mí en general me gustan me gustan muchas bocas de los de los restaurantes o los bares de costa rica me encanta el chifrijo me encanta el arroz con carne pero también un buen ceviche cuando cuando es bueno realmente no lo cambiaría por nada las fajitas de pollo no no yo puedo decir que como de todo y que y que realmente en costa rica hay una 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 comida popular una cocina popular muy muy sabrosa la verdad que sí muy bien lo podemos recomendar si no hay algo que no sabemos al al mercado de puntarenas que hay una cevichería y muy buena que se llama elmer o en el mercado puntarenas en el mejor del país premio de puntarenas según la municipalidad de puntarenas es el mejor ceviche de costa rica entonces bueno pues hay que dar notas cevichería elmer en el mercado de puntarenas pronto voy a estar por el puerto y va a darse la vuelta por ahí claro que sí caen como seis personas y hacen fila la gente entonces es como muy impresionante miren qué buen ceviche hago yo yo hago sí porque viví viví varios años en perú donde hay también una gran tradición culinaria y y pues hago un ceviche peruano muy bien valorado pero bueno su mamá es peruana verdad mi mamá es peruana que bueno sí estudié allá también verdad estudié hice la primaria parte de la secundaria ok bueno volviendo al tema y poniéndolo ya un poco más más serios nos parece que el tema principal entre los costarricenses para estas elecciones es especialmente el desempleo actualmente hay alrededor de cuatrocientas dos mil personas sin trabajo y otras personas más desalentadas cuáles serían sus políticas para resolver esta crisis bueno efectivamente es un tema prioritario ya veníamos con un desempleo alto antes antes de la pandemia 12% era altísimo se agravó con la pandemia ahora ha bajado un poco estamos como en el 15 pero igual es es un desempleo altísimo esas cuatrocientas mil personas y probablemente está subestimado el desempleo porque hay personas que están subempleadas en condiciones muy precarias y personas que se han desalentado que han dejado de buscar trabajo y que entonces no aparecen en esas estadísticas hay medidas de emergencia en el corto plazo que hay que adoptar nosotros necesitamos poner a funcionar la banca para el desarrollo hay por lo menos 100 millones de dólares ociosos en los fideicomisos de banca para el desarrollo que no se están usando por los requisitos que se piden no hemos logrado que la banca funcione como una banca de riesgo de verdaderamente desarrollo que financie como tiene que ser proyectos de emprendimiento de capital semilla de capital de riesgo hay que flexibilizar las regulaciones de la banca para el desarrollo para que realmente la plata llegue a quienes quieren poner pequeñas empresas y no pueden hacerlo necesitamos poner a funcionar el fondo de avales hay un fondo de avales en banca para el desarrollo otro en el banco popular y hay un proyecto en la asamblea muy importante para inyectar recursos que permitan darle garantías a quienes hoy no pueden tener garantías necesitamos por lo menos por los próximos tres o cuatro años eliminar una serie de requisitos que hacen imposible que los bancos le presten a la gente por ejemplo si vos vas a pedir un préstamo el banco te pide demostrar tus ingresos cómo puede una pequeña empresa turística afectada por la pandemia demostrar ingresos y sus ingresos se desplomaron entonces el tema del crédito es un tema prioritario el tema de los incentivos y el apoyo y algunos candidatos están proponiendo prácticamente derogar el código de trabajo eliminar todos los derechos laborales porque creen que así van a incentivar el empleo yo creo que ese enfoque es incorrecto más bien hay que incentivar la generación de empleo decente con acceso a la seguridad social pagando los salarios mínimos y entonces el estado tiene un papel clave hay incentivos tributarios que se dan por un año a las empresas que se están formando nosotros creemos que esos incentivos para pequeñas empresas medianas empresas trabajadores independientes hay que extenderlos en el marco de la emergencia por lo menos por dos o tres años otro factor fundamental es la inversión en obra pública hay áreas como la inversión en caminos en infraestructura en vivienda que tiene un impacto directo de generación de empleo en las comunidades hoy lo que tenemos es un sistema colapsado por casos de corrupción como la cochinilla donde ha habido grandes empresas que han monopolizado esto quebrando a muchas pequeñas empresas y medianas nosotros creemos que hay que aprovechar las herramientas las herramientas que da la ley de contratación pública para dar contrataciones a pequeñas empresas locales medianas empresas locales dándoles un puntaje diferenciado para incentivar el empleo local y que la obra pública y la inversión en vivienda ayude realmente a reactivar la economía después hay sectores específicos que son claves que atender por ejemplo el sector agropecuario estamos apoyando la ley para para la 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 promoción del del cultivo del cáñamo y el cannabis medicinal creemos que hay un gran potencial en producción agropecuaria orgánica pero no se dan los incentivos no se da el apoyo el sector turismo es clave creemos que la pandemia nos da una oportunidad de reactivar el turismo con un enfoque diferente promoviendo más encadenamientos productivos recientemente logramos aprobar en la asamblea dos leyes para apoyar mucho más decididamente el turismo rural comunitario el ecoturismo emprendimientos turísticos que generen beneficios en las comunidades locales y a eso hay que apostarle también el sector de la pesca es muy importante en las comunidades costeras tenemos un proyecto para reordenar el sector pesquero y apoyar en serio la permitir que costa rica pueda aprovechar nuestra riqueza atunera que hoy se la regalamos embarcaciones extranjeras promoviendo que embarcaciones medianas y pequeñas que hoy están sin oportunidades puedan aprovechar esta riqueza reconvirtiendo sus artes de pesca incursionando en la pesca turística que genera grandes dividendos y tiene menor impacto ambiental y así por cada en cada sector en cada región tenemos planes específicos según las actividades productivas en esa región otro problema clave es que aún así hay puestos de trabajo que no se están aprovechando porque las personas en el lugar específico no tienen las capacitaciones entonces el tema de la emergencia educativa es clave tenemos una población que se ha visto muy afectada por el deterioro de la educación en estos dos años producto de los cierres de centros educativos la falta de acceso a la tecnología hay que promover con fuerza la enseñanza del inglés el bilingüismo es un tema prioritario el otro tema prioritario es los programas de lina que realmente se empate la oferta de lina con las necesidades y las oportunidades de empleo en las regiones para que realmente los muchachos que van a lina puedan tener oportunidades de fuentes de trabajo y hay medidas que son de más mediano plazo que hay que que hay que tomar acciones más profundas pero en el corto plazo tenemos que aplicar estas medidas para lograr dar un empujón y lograr reducir ese desempleo tan grande don jose maría y específicamente ahora que usted mencionó la situación de subempleo siento que hay bastantes jóvenes verdad que fueron a la universidad pero de repente no tienen un empleo de calidad verdad o están subempleados trabajando en un call center y tal no sé si qué propuesta tiene usted para este sector de la población si dentro dentro de los planes dentro de nuestro plan nacional para atacar la emergencia del desempleo en el corto plazo hay planes específicos o propuestas específicas el tema del desempleo de la juventud es uno de esos temas entonces la idea es que estas propuestas que hemos planteado los incentivos que hay que promover el tema de la banca para el desarrollo tenga también un enfoque de género porque también hay un grave problema de desempleo de las mujeres y de juventud en el caso de la juventud hay temas claves como por ejemplo bueno no sólo la juventud pero pero que afectan directamente a la juventud por ejemplo el subempleo de las personas trabajadoras independientes creemos que es un tema que hay que abordar tenemos una propuesta para extender la cobertura de los seguros de salud y de riesgo del trabajo a personas trabajadoras independientes de bajos ingresos que hoy no pueden tener acceso a un seguro por los altos montos que cobra la caja recientemente ganamos un juicio contra el estado por incumplir la ley de protección al trabajador que establecía la obligación de que parte de las ganancias de los bancos se destinaran a un fondo que permitiera dar un seguro en mejores condiciones a personas trabajadoras independientes de escasos recursos varios gobiernos durante años no cumplieron con esta obligación yo creo que es clave para generar más formalidad y proteger mejor a las personas trabajadoras independientes que muchas son personas jóvenes que están en total precariedad laboral el otro tema es el de los créditos diferenciados dirigidos a emprendimientos jóvenes el tema del tratamiento de la experiencia en la discusión de la ley de empleo público que está en la asamblea legislativa se logró incluir un artículo que yo creo que es algo importante y algo que hay que extender a otros sectores donde se permite en los concursos de antecedentes que hacen las instituciones se permite que el factor de experiencia que le piden a mucha gente joven para conseguir un trabajo se compense con otro puntaje de manera que no sea como una barrera porque mucha gente joven que busca trabajo lo que nos dice es eso a mí me piden experiencia pero cómo voy a tener experiencia cómo voy a tener experiencia si no puedo empezar a trabajar algunos candidatos lo que proponen que a mí me parece que no es el camino lo que proponen es decir bueno contrate jóvenes y no tiene que pagarle la seguridad social me parece que eso es un error porque obviamente la seguridad social tiene que sostenerse y tiene que financiarse pero hay otros mecanismos de incentivos que se pueden dar para promover el empleo joven y tiene que ver con esto que hablé de incentivos tributarios temporales para pequeñas y medianas empresas acceso preferencial al crédito simplificación de trámites crédito verdaderamente accesible verdaderamente de desarrollo que hay plata en la banca para el desarrollo que no se está usando como tiene que usarse y bueno si juntamos todas estas medidas podemos tener un plan robusto Don José María en este tema de la caja y los trabajadores independientes sabemos hoy que Costa Rica tiene una gran cantidad de personas informales que no se han logrado inscribir en la caja es un tema sumamente complicado alrededor del 50% del país no está inscrito en la caja actualmente hay un plan para la condonación de deudas de personas o compañías que no sea porque empezaron a trabajar y no sabían cómo pero ahora finalmente sí y la caja por su naturaleza busca retroactivamente cobrar todos estos pagos que a veces le imposibilita por completo muchas personas a inscribirse en la caja ¿qué piensa usted de estas leyes que buscan la condonación de deuda con la caja? bueno el proyecto que que se está discutiendo en la asamblea en la asamblea lo voté afirmativamente haciendo una serie de observaciones por errores que tenía que creíamos que que lo iban a ser inviable y lo enviamos en consulta a la sala constitucional la sala constitucional ya respondió a la consulta y aunque no tenemos el voto completo la respuesta nos confirmó lo que temíamos el proyecto estaba mal planteado en varios artículos y la sala dice que así como se está planteando es inconstitucional entonces lo que estamos trabajando es encontrar la forma de darle viabilidad a la propuesta lo que dice la sala es que no se puede obligar a la caja a condonar las deudas de todos los trabajadores independientes sin aplicar criterios de razonabilidad de proporcionalidad que era un problema que tenía el proyecto quería condonar a todos entonces ahí entraban los que realmente necesitaban pequeños medianos y los y algunos vivazos que se estaban colando también entonces nosotros creemos que esta propuesta hay que replantearla para darle viabilidad yo estoy de acuerdo creo que para empezar la caja tiene que flexibilizar los arreglos de pago que hace los arreglos de pago que hace la caja son un chiste son una burla te dicen tienes una deuda de cuatro millones y te dicen bueno págueme tres millones y el otro millón en un plazo de ocho meses eso no es un arreglo de pago un arreglo de pago tiene que ser mucho más flexible pero en todo caso o sea lo que te trato de decir es que nosotros creemos que hay que darle viabilidad a estos mecanismos de condonación para facilitar que la gente se formalice pero las condonaciones no son una solución definitiva no son una solución estructural porque podría resolverte el problema en el corto plazo pero si no atacas la raíz del problema en pocos años vas a estar otra vez con el mismo problema de morosidad y de informalidad entonces ¿cuál es la solución definitiva? la solución definitiva es construir un acuerdo nacional para garantizar el financiamiento de los seguros sociales de manera que se permita abaratar el aseguramiento de personas trabajadoras independientes de escasos ingresos que es esta propuesta que les comentaba antes hoy la base mínima contributiva de la caja o sea lo mínimo que la caja te calcula para cobrarte el seguro está entre cientos mil colones esto excluye a cientos de miles de personas trabajadoras independientes que no tienen ingresos mensuales de trescientos mil colones entonces aunque tengan menos ingresos la caja asume que ese es su ingreso mínimo la propuesta que estamos planteando es aplicar correctamente este artículo de la ley de protección al trabajador para que esos recursos que aportan las empresas públicas puedan ir a un fondo que subsidie ese aseguramiento para personas trabajadoras independientes de escasos recursos de manera que lo que la caja les cobre sea mucho menos y puedan realmente pagar el seguro porque si no a lo contrario van a seguir cayendo en morosidad igual con el seguro y riesgos del trabajo hay muchas personas independientes que no tienen tampoco seguros riesgos del trabajo uno ve por ejemplo los repartidores de Uber Eats tienen un accidente en la calle y están totalmente desprotegidos yo ahí creo que además hay un problema grave porque en muchos de estos casos hay relaciones laborales encubiertas que la empresa no está asumiendo pero más allá de eso lo que estamos proponiendo es que con las utilidades del INSS se genere un fondo que igualmente ayude a crear permita crear un seguro colectivo una póliza colectiva para estos trabajadores que no pueden pagar su propio seguro de riesgo del trabajo y con esto poderles dar una cobertura permanente de manera que no haya que estar pidiendo cada dos años condonaciones a la asamblea legislativa Don José María quería preguntarle bueno igual en temas importantes para el país en este momento según el INEC en el país hay 383.500 hogares en pobreza y en esos hogares hay 376.800 personas en pobreza extrema ¿Usted cómo reduciría la pobreza y especialmente la pobreza extrema? Yo creo que Costa Rica puede erradicar eliminar la pobreza extrema y es una vergüenza que no nos pongamos a esa meta nosotros tenemos una propuesta por ejemplo para empezar de crear fusionar digamos varios programas que hoy maneja Limas para crear uno más robusto de renta mínima feminizada le hemos puesto es una propuesta que hemos trabajado con la economista Sofía Guillén y lo que busca es fusionar varios programas de Limas que hoy funcionan de forma separada en un solo programa inyectarle más recursos a través de alguna medida progresiva y con esto dar cobertura ampliar la cobertura del beneficio de atención a familias de Limas empezando por todas las mujeres jefas de hogar en condición de pobreza y por qué lo planteamos así porque esta propuesta tiene también un enfoque de género no lo concebimos como un simple subsidio como una ayuda sino como un reconocimiento de ese trabajo doméstico no remunerado que realizan muchas mujeres jefas de hogar que nadie reconoce que nadie valora que nadie lo considera trabajo y que impiden que esas mujeres puedan por ejemplo salir al mercado laboral en mejores condiciones entonces creemos que esta propuesta tiene un doble un doble propósito contribuir a garantizar ese ingreso mínimo pero al mismo tiempo reconocer ese trabajo doméstico no remunerado también creemos que debe haber una política específica de empleo femenino que tome en cuenta la necesidad de que la sociedad asuma asuma colectivamente las labores de cuidado las labores de cuido hay que fortalecer la red de cuido hay que fortalecerla muchísimo porque hoy la cobertura es muy baja y no está llegando a los hogares que más lo necesitan esto en cuanto a los programas sociales es decir empezando por ahí hay que hay que hacer una intervención en muchos programas sociales que están dispersos y lograr un funcionamiento más más eficiente como esto que estamos planteando integrarlos agruparlos obviamente la política de generación de empleo bien dirigida bien enfocada en las comunidades donde hay mayor incidencia de pobreza tiene un tiene un un factor claro en la reducción de la pobreza entonces también buscamos que se dé una verdadera articulación entre la política social y la política económica que son manejadas a menudo los gobiernos manejan de forma separada ambas políticas no están las políticas económicas y está el sector social como un sector de que muchas veces es la cenicienta de los gobiernos no importa ni interesa como el sector de la caridad no hay que integrar la política económica con la política social para que las políticas de generación de empleo en las zonas rurales en las comunidades donde hay mayor incidencia de pobreza realmente permitan generar oportunidades para esas familias que están en condición de pobreza ponía el ejemplo del sector agro ponía el ejemplo de la pesca ponía el ejemplo de distintas actividades el otro tema clave es el tema del sector vivienda hay que hacer cambios profundos en el sector vivienda bueno para empezar no permitir que los gobiernos sigan recortando los presupuestos del Bambi que permiten que van dirigidos a la construcción de viviendas de interés social que creo que es un gran error que se ha grabado en este gobierno porque eso además de contribuir a tener un techo digno impacta directamente en la reactivación económica pocas inversiones son tan virtuosas como esas entonces bueno además de evitar que sigan recortando la plata del Bambi hay que reordenar el sector vivienda para tener un impacto más eficaz más directo en aquellas zonas en aquellas zonas donde hay comunidades o asentamientos llamados asentamientos informales y realmente poder resolver estos problemas hoy tenemos varias instituciones en el sector vivienda que funcionan descoordinadas el Bambi por un lado el INBU el MIVA no ejercen una rectoría fuerte duplican funciones hay un mal uso de los recursos y no están atacando la raíz del problema hoy no hay una política de vivienda donde el Estado dice bueno aquí hay un asentamiento informal vamos a construir aquí un proyecto de vivienda para resolver esta problemática sino que todo queda al interés de los propios desarrolladores si quieren hacer un proyecto de vivienda o a que la comunidad se organice y de la pelea para que le hagan su proyecto de vivienda entonces el sector vivienda si queremos en serio reducir la pobreza es clave y el otro tema clave es la educación estamos viviendo una emergencia educativa no reconocida no declarada nosotros como una de las primeras medidas que tomaríamos desde el Poder Ejecutivo es declarar la emergencia que vive la educación pública el informe del Estado del Estado de la Educación que acaba de salir los datos son espeluznantes tenemos estamos corriendo el riesgo producto del apagón educativo agravado por la pandemia estamos corriendo el riesgo de que haya nuevamente varias generaciones perdidas generaciones que queden totalmente desconectadas y que no logren terminar la secundaria ni poder acceder a la educación universitaria incrementándose en los próximos años la pobreza entonces tenemos que atacar la crisis del sector educación el tema de infraestructura educativa es clave necesitamos volver a las clases presenciales para poder recuperar por ejemplo el rezago que tienen hoy niños que entraron a primer grado hace dos años hoy están en tercer grado y no han desarrollado las capacidades básicas de lectoescritura el MEP los ha pasado simplemente y no han tenido ni un mes de clases en los últimos dos años necesitamos retomar las clases presenciales porque además la escuela en estas comunidades menos favorecidas socioeconómicamente la escuela es un factor indispensable de socialización de atención de problemas de salud de prevención de la violencia pero no podemos retomar las clases presenciales para impulsar por ejemplo la recuperación de la lectoescritura o del bilingüismo si tenemos escuelas cayéndose a pedazos con órdenes sanitarias en Costa Rica hay 883 escuelas públicas escuelas o colegios públicos con orden sanitaria del ministerio de salud a esto hay que sumarle la inmensa cantidad que no tienen las condiciones mínimas para dar clases aplicando los protocolos sanitarios entonces esto es una emergencia esto es un tema urgente de abordar y nosotros creemos que con la declaratoria de emergencia fortaleciendo las juntas de educación canalizando recursos de varias instituciones podemos invertir en el corto plazo los recursos necesarios para recuperar esta infraestructura educativa y poder hacer sostenibles las clases presenciales el otro gran tema es el tema de Fonatel que no ha funcionado esa figura que se creó en el año 2008 es un elefante blanco más igual que el DIE del MEP el departamento de infraestructura del MEP son elefantes blancos instituciones que crearon ahí que no han cumplido su función que no están permitiendo que se inviertan los recursos adecuadamente entonces Fonatel tiene millones de dólares que no está usando para llevar infraestructura de telecomunicaciones de internet a donde más se necesita y la pandemia nos ha mostrado nos ha mostrado que que internet debe ser reconocido como un derecho humano y un servicio público bueno entonces el tema de la reducción de la pobreza no hay una fórmula mágica no hay una varita mágica pero si se necesitan medidas muy dirigidas claramente a redistribuir la riqueza a atender a esos sectores de la población menos favorecidos articulando la política social con la política económica creo que si me queda un poco más claro su propuesta y digamos volviendo un poco a la pregunta siento que entonces parte de su propuesta sería esta fusión de instituciones o programas verdad en beneficio de verdad de esos sectores educación este pobreza vivienda es una de las medidas porque hay instituciones que son claves para reducir la pobreza que no están funcionando bien pongo el ejemplo del sector vivienda pero también hay una total descoordinación entre el sector social y el sector de la política económica como mencionaba antes o el tema del MEP hay partes del MEP que del todo no están funcionando entonces no es la única medida pero ahí sí que hay que intervenir esas instituciones que no están funcionando bien si queremos tener resultados distintos Don José María me parece súper interesante esto de la fusión de diferentes instituciones que usted ya ha mencionado en este tema como de agilizar trámites o eficientizar la labor del Estado hay otros entes que usted fusionaría otros entes públicos para eficientizar estos trámites sí yo creo que bueno hay propuestas hay propuestas enfocadas en cada sector desde el año 2000 en la asamblea yo ya he contado cuatro leyes cuatro o cinco leyes de simplificación de trámites que se han aprobado y todas y todas parten de la panacea de que vamos a hacer trámites más simplificados la ley 8220 que es la ley de eficiencia y simplificación de trámites que ha sufrido varias reformas recientemente la volvimos a reformar y mi experiencia es que a veces el frío no está en las cobijas a veces no es únicamente una cuestión de las leyes que tenemos sino de la forma como son aplicadas desde el poder ejecutivo entonces mucho de lo que hemos hablado aquí pasa por una verdadera coordinación entre las instituciones para que haya una verdadera coordinación interinstitucional para lograr que las cosas pasen y que no se entraben los procedimientos entre las distintas instituciones se necesita un poder ejecutivo y un presidente que conozca el funcionamiento del estado que conozca la legislación y que sepa claramente cómo intervenir para para desentrabar procesos y yo puedo decir que yo sé hacer eso por supuesto que hay reformas institucionales que hacer porque a veces lo de la lo de la fusión de instituciones se plantea como como un asunto de de ahorrar plata o de reducir gasto del estado yo yo creo que la fusión de instituciones tiene que darse para que las instituciones funcionen mejor como es este ejemplo que ponía del sector vivienda pero podríamos hablar igual por ejemplo del MOP el MOP es un ministerio que bueno ahora además ha salido de la luz todo el escándalo de corrupción de cochinilla de los diamantes de todas estas cosas que nos tienen escandalizados pero el MOP es un ministerio que funciona muy mal porque tiene antes el MOP hacía obra pública hoy no construye nada crearon unos consejos burocráticos que no sirven para nada y estoy hablando del CTP de COSEVI de CONAVI donde pusieron a las mismas empresas contratistas a tomar las decisiones sobre la política pública primer error grave y a hacer licitaciones de forma ineficiente abriendo portillos para la corrupción entonces este es otro sector donde hay que hacer una erro ingeniería eliminar esos consejos burocráticos y tener un sistema más simple más eficaz donde realmente se pueda hacer obra directamente y la obra que se contrate se haga a través de procedimientos de contratación mucho más transparentes o el tema de Fonatel que mencionaba ahora nosotros creemos que Fonatel no ha funcionado y que lo que hay que hacer es devolverle al MEP al MISID con el apoyo del ICE la capacidad de construir directamente la infraestructura de telecomunicaciones no puede ser que tengamos esos 300 millones creo que son ya de dólares ociosos cuando hay una necesidad y una emergencia que nos ha estallado en la cara en el marco de esta pandemia entonces en cada sector hay reformas que se pueden hacer pero lo que trato de decir es que nada logramos haciendo reformas si no hay un gobierno comprometido que conozca la institucionalidad que tenga capacidad de diálogo con todos los sectores que quieren atravesar palos en la carreta y que ejerza ese liderazgo para lograr que las instituciones se coordinen entre sí hablando de eso en algún momento se está contemplando en el gobierno de María Villalta cerrar alguna institución de modo de decir tenemos funcionamientos tenemos esto pero esa institución ya no va a existir porque no es eficiente porque no cumple con los requisitos que se le pusieron digamos yo no descarto ninguna posibilidad no descarto ninguna posibilidad todas las instituciones tienen que tener un diagnóstico las instituciones no son fines en sí mismo pero lo que no contemplamos es lo que uno le escucha a algunos políticos y a algunos candidatos y a algunos opinólogos que es convertir el cierre de instituciones en un fin en sí mismo sin evaluar el impacto el impacto de un eventual cierre sobre los servicios públicos sobre la misión que tienen esas instituciones las instituciones tienen que servir a la población y entonces hay que hacer las reformas hay que hacer los cambios para que sirvan para que funcionen bien y si no funcionan bien hay que tomar otras medidas pero el motivo de la reforma no puede ser simplemente recortar por recortar tiene que buscar que se cumplan de mejor manera los fines de las instituciones por ejemplo está el caso del fanal que el fanal produce licor en Costa Rica pero de una manera bastante ineficiente si comparamos el mercado del cacique en Costa Rica o a nivel internacional a el tequila en México un producto de México la cachaza en Perú por ejemplo pero no está dando el corte usted pensaría por ejemplo con el ejemplo del fanal que se permita la destilación de empresas privadas o mantendríamos todavía el monopolio del fanal en Costa Rica bueno yo pienso que el caso del fanal hay que estudiarlo bien yo tengo datos un poco diferentes a los que vos me das y por ejemplo he podido constatar que en los últimos meses en los últimos años fanal ha incrementado muchísimo sus ventas y el pago de impuestos y de utilidades que van a financiar las instituciones del sector agropecuario entonces hay que evaluarlo bien porque porque es muy curioso lo que pasa con fanal es un poco de lo que hablaba de lo que hablaba el expresidente Rodrigo Carazo que decía que no es que quieren vender las instituciones sino que algunos quieren comprarlas a mí me llama eso mucho la atención porque a menudo nos dicen que fanal es ineficiente pero cuando se habla de la venta de fanal hay sectores muy ávidos muy interesados en comprar esta empresa pública entonces yo no creo que sea tan ineficiente creo que que ha estado funcionando mal por una mala administración por ejemplo el propio ministerio de hacienda se disparó en el zapato cobrándole impuestos al mismo fanal y al CNP de forma desproporcionada pero creo que que si fanal funciona bien hay que evaluar la finalidad que cumple por ejemplo fanal produce alcohol y destilados que se venden a precios de costo a la caja costarricense del seguro social si la caja tuviera que comprar esos insumos que le vende fanal en el mercado los costos de la caja serían mucho mayores entonces ese es el tipo de cosas que hay que evaluar yo no estoy cerrado a ninguna posibilidad pero nuevamente no creo que haya que no creo que haya que tomar estas decisiones por posturas ideológicas y no viendo los datos de las instituciones a ver si realmente no funcionan si hace poco de hecho salió como un informe salió un informe de la Contraloría General de la República hablando de la fanal y el CNP diciendo que la fanal había como consumido un 90% de los recursos del CNP entonces creo que es lo que usted mencionaba hace poco que el CNP no podía pagar sus obligaciones ante Hacienda hay en Costa Rica este monopolio para evitar el guardo de contrabando pero es una ley de 1850 super antigua tal vez no sé la pregunta es ¿estaría usted dispuesto a abrir el monopolio tal vez no vender el fanal pero permitir que otras personas puedan destilar en Costa Rica? pienso que eso hay que estudiarlo bien como te digo analizar si los fines por los cuales se creó ese monopolio de fanal han dejado de existir en la actualidad yo tengo algunos indicios de que no tengo algunos indicios de que de que fanal si se administra bien y se deja de ponerle de ponerle el palo en la carreta puede cumplir una función muy importante proveyendo insumos que necesita por ejemplo la caja costarricense del seguro social haciendo encadenamientos con toda la producción de caña que hay en el país por ejemplo en la zona de Grecia tiene un impacto de Grecia de la abuela tiene un impacto muy importante generando utilidades que vayan a fortalecer los programas del CNP para apoyar a los pequeños agricultores necesitamos recursos para poder apoyar a los pequeños productores agropecuarios que era la misión original del CNP entonces eso es lo que hay que evaluar si esos objetivos se mantienen o no se mantienen yo en este momento la hipótesis que tengo con los datos disponibles que no tenemos obviamente todos los datos sobre los estados financieros de fanal porque si dicen que es sumamente difícil como determinar como la rentabilidad de fanal porque hay un desorden ahí adentro exactamente bueno pues precisamente lo que queremos ver es ver esos datos para no tomar decisiones a ciegas y para poder plantear lo que lo que funcione mejor para el fin para el fin público ninguna empresa ninguna empresa pública es un fin en sí mismo pero cerrarlas repito cerrarlas tampoco puede ser el fin el fin tiene que ser servir a la gente mejorar los servicios públicos en el caso de fanal y CNP su misión es generar las condiciones para apoyar a los pequeños productores agropecuarios del país tenemos un sector agropecuario muy golpeado desde que viene ya desde hace varios años recientemente veía algún candidato llorar y pedirle perdón a esos agricultores y la pandemia nos ha demostrado que nosotros no podemos no podemos destruir nuestra producción agropecuaria nacional necesitamos tener tener un porcentaje de producción local además es clave para la generación de empleo en zonas rurales hay zonas rurales donde no vas a llevar de la noche a la mañana no vas a poner un parque tecnológico porque no están las condiciones de infraestructura o sea podrías hacer un proyecto así pensando en mediano largo plazo pero hoy todavía la agricultura es esencial para generar empleo en muchas zonas rurales de Costa Rica entonces nosotros no podemos dejar votados a esos sectores de la población y esa es la misión de instituciones como Fanal y el CNP entonces se trata de garantizar que funcionen bien hoy no funcionan bien por ejemplo ahora que hablábamos del delfino delfino hizo como un botómetro no sé si ustedes vieron hizo como un botómetro donde le hacían una serie de preguntas a los candidatos para que la gente pusiera a mí me llamó la atención porque me parece que había algunas preguntas que estaban mal planteadas por ejemplo había una que decía usted mantendría el PAI del CNP el programa de abastecimiento institucional del CNP tal y como está esa era la pregunta ¿debe seguir el PAI del CNP funcionando igual como funciona ahora? y yo dije no claramente no yo creo que que hay que mejorar y fortalecer e intervenir ese programa para que no se den los problemas que hay ahora de calidad de algunos alimentos o de intermediarios que se meten ahí de de atrasos en el pago de las facturas que afecta afecta a los pequeños productores Walmart puede esperar tres meses sin problema que le paguen una factura pero obviamente un pequeño agricultor no puede hacer eso resulta que yo decía la pregunta está mal planteada porque ese mismo no que yo di por razones por estas razones podría haberlo dado a alguien que quiere que quiere cerrar por completo el PAI por razones totalmente distintas pero bueno ese no era no no pero es un buen es un buen ejemplo ahí aquí tal vez lo que queríamos cubrir es como si estaría de acuerdo con esa apertura digamos económica más allá de cerrar la institución de fondo sobre esta pregunta digamos me gustaría como pasar a una similar sobre telecomunicaciones históricamente usted nos ha demostrado particularmente a favor digamos de licitar las telecomunicaciones bueno famosamente en años anteriores el combo elice verdad o cosas de este estilo que han traído y por eso levanta uno la pregunta ahora estamos con una nueva era digital vamos hacia 5G ¿qué piensa José María Villalta sobre el cómo tratar estas concesiones del estado con las compañías de telecomunicaciones y qué relación tendría su gobierno con las compañías de telecomunicaciones actuales que hay en el país? bueno pero yo pienso que ya ese es un hecho consumado porque hay hay un marco legal que está funcionando nosotros en su momento objetamos ese marco legal pero la asamblea legislativa la mayoría de la población acogió ese marco legal y yo pienso que ahora obviamente hay que hay que respetarlo y hay que tratar de mejorarlo de que funcione mejor entonces la relación con con las compañías de telecomunicaciones sería la normal en el marco del estado de derecho buscando siempre mejorar la prestación de los servicios públicos mi preocupación fundamental con el modelo de la ley de telecomunicaciones es que no todo ha sido color de rosa ¿verdad? somos muy críticos de lo que pasa con Fonatel que mencionaba ahora se suponía que el objetivo de crear Fonatel era crear un fondo que permitiera en el marco de la apertura de las telecomunicaciones seguir cumpliendo la misión de desarrollo que antes tenía que hacer el ICE en el marco de un monopolio se rompió ese monopolio ese cuasimonopolio que había y entonces se creó Fonatel para que Fonatel hiciera esto no ha funcionado hay que reconocerlo Fonatel se le asignó su administración a la SUTEL que es un órgano regulador ¿verdad? eso es como que y poner a alguien que es experto en una cosa hacer algo totalmente distinto que nunca había hecho y entonces ha funcionado muy mal Fonatel gasta millones en consultorías innecesarias porque no tiene la expertise las licitaciones son lentas las licitaciones no están logrando llegar y generar el impacto tenemos esta plata ociosa entonces ese modelo de Fonatel hay que revisarlo hay varios proyectos en la asamblea legislativa por ejemplo el proyecto de alfabetización digital que lo que busca es permitir que el MEP en alianza con otras instituciones pueda desarrollar ejecutar directamente los recursos de Fonatel para llevar internet a escuelas y colegios nosotros estamos apoyando ese proyecto que fue presentado por una diputada del PLN Jorleni León y creemos que es necesario abrir esa discusión también creo que tenemos que posicionar el tema de que el internet debe ser concebido como un servicio público y el acceso a internet debe ser concebido como un derecho humano es decir no estamos hablando de un servicio comercial más de una actividad comercial más sino que son servicios que son indispensables para garantizar los derechos humanos pero bueno esto no es incompatible con el modelo actual de concesiones que existe y que está consolidado y que yo creo que hay que mantener creo que lo que hay que hacer es hacer los cambios que permitan que sectores de la población que hoy están excluidos del acceso a estos servicios básicos no estén excluidos y que el Estado pueda ejercer su función de regulación de estas actividades entonces no se buscaría cambiar o eliminar que se puedan hacer concesiones o que el Estado tome de lugar la posibilidad de manejar esas compañías sino que se permitiría nada más se renegociaría o se reasimilaría cómo se manejan este tipo de contratos si efectivamente no nos hemos planteado eso que usted dice lo que estamos planteando es la necesidad de revisar aspectos puntuales como por ejemplo la política de solidaridad la política de Fonatel que no está llegando a quienes más lo necesitan y el tema de garantizar que reconocer que el internet que el internet debe ser regulado como un servicio público y el acceso a un derecho humano y que el Estado pueda tomar las medidas para garantizar ese derecho ¿verdad? y eso es compatible con la existencia de las concesiones que actualmente existen Don José María hablando de este mismo tema en la última vez que usted fue candidato en una entrevista se levantaron dudas ¿verdad? en cuanto a sus políticas económicas ¿verdad? hablando de esa relación con las empresas de telecomunicaciones y otras ¿usted buscaría en su gobierno expropiar empresas directamente? no 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 forma parte de eso de nuestro plan de gobierno más bien lo que nosotros creemos es que hoy son las políticas de estos gobiernos de estos dos últimos gobiernos y los que les antecedieron los que están destruyendo las empresas en Costa Rica bueno o sea nosotros creemos firmemente en la democracia económica o sea creemos que la democracia no puede ser únicamente política de votar cada cuatro años o elegir elegir los gobernantes sino que la democracia debe llegar a la economía y que y que la economía es democrática cuando todos los sectores de la población todas las personas pueden participar y tienen los ingresos mínimos para poder satisfacer sus necesidades básicas entonces nos preocupa mucho el proceso de destrucción de pequeñas y medianas empresas en Costa Rica que se está dando actualmente es decir son las políticas de este gobierno y los anteriores los que están destruyendo empresas en Costa Rica ¿cómo las están destruyendo? promoviendo monopolios privados asfixiándolas con un sistema tributario desigual que le pone un montón de trabas y cobros de impuestos a las pymes pero no toca a los grandes evasores que tienen negocios en paraísos fiscales ¿cómo las están destruyendo? con licitaciones amañadas donde no pueden participar en las compras públicas recientemente recibimos en la comisión de cochinilla a un empresario que contó cómo en los últimos años han quebrado más de 20 empresas medianas locales de la construcción ¿cómo han quebrado? por este modelo que ha favorecido a dos megaconstructoras MECO y HSOLIS que han acaparado todos los contratos sacando a las empresas pequeñas nosotros creemos que más bien ese proceso hay que cambiarlo que es un error que eso pase porque mientras más empresas haya mientras más pequeños negocios haya más democrática va a ser la economía y más distribución de la riqueza vamos a tener entonces nuestro énfasis es ese apoyar a las pymes apoyar a las pymes promover el sector de la economía social promover apoyar cooperativas empresas comunitarias emprendimientos comunitarios para que la participación en la economía se democratice pero no hemos planteado ninguna propuesta que vaya en la dirección que usted apunta y volviendo al tema del internet como un derecho humano como como serviría usted esta gran brecha digital en Costa Rica actualmente bueno hay que aplicar medidas de emergencia de corto plazo y de mediano plazo en el corto plazo nosotros no podemos seguir de brazos cruzados hay que hay que poner a andar ya los proyectos de alfabetización digital en escuelas y colegios públicos la red la red educativa del bicentenario hemos perdido años el MEP tenía un convenio con la fundación Omar Dengo y ahora salió la contraloría diciendo que la fundación Omar Dengo no podía no podía desarrollar esta red pero perdimos como 4 o 5 años en este proceso uno le dice a la contraloría lo hubieran dicho antes bueno ese marco legal hay que atacarlo nosotros tenemos que fortalecer programas como hogares conectados que es un programa que existe actualmente que permite dar apoyo a aquellos hogares de escasos recursos para que tengan acceso a internet este es un programa clave que hay que ampliar que hay que modificar canalizando adecuadamente los recursos de Fonatel que están repito ociosos y subutilizados también creemos que en el marco de la pandemia se pueden aplicar las UTEL y el MISID deberían ser más agresivos si se me permite la palabra aplicando los mecanismos que la misma ley de telecomunicaciones permiten por ejemplo no puede ser que un estudiante que vive en un hogar que no tiene acceso a la fibra óptica no ha llegado a la fibra óptica no hay internet la única forma de comunicarse de ese estudiante es a través del teléfono no puede ser que ese estudiante que se conecta a las clases virtuales del MEP a través del teléfono tal vez hay tres tiene tres o cuatro hermanitos y es el único teléfono que hay ahí porque no llega al internet no puede ser que le apliquen el cobro por descarga para bajar los datos como si fuera como si fuera uno bajando bajando videos de su artista favorito en el celular es que no puede ser obviamente y nosotros le hemos planteado al MISIT la ley de telecomunicaciones permite que en el marco de una emergencia usted aplique medidas diferenciadas porque no se establece una política donde a esos estudiantes que no tienen conexión por lo menos se les permite se les permita acceso ilimitado a los datos para poder conectarse a las clases es una cosa básica ahí no se está expropiando a nadie se está haciendo una política de justicia básica como ustedes saben si uno intenta no sé si lo han intentado si uno intenta conectarse por el Zoom o al Zoom o a una reunión virtual o al Teams desde el celular en pocas reuniones en pocos días te consume todos los datos bueno hemos tenido en Costa Rica decenas de miles de estudiantes que no han podido conectarse a los clases virtuales porque sencillamente se comieron los datos y no ha habido una respuesta del estado costarricense eso es inaudito bueno entonces hay medidas inmediatas como esa tan sencilla que estamos planteando que es técnicamente viable y medidas de mediano largo plazo que es efectivamente poner a andar esos recursos para que haya internet en todas las escuelas y colegios públicos y de manera que no haya no haya para empezar ningún ningún estudiante de este país que no pueda seguir estudiando porque no tiene conectividad pasando al tema ambiental según un estudio del BID en comparación con otros países de la región y miembros de la OCDE de Costa Rica muestra deficiencias en cuanto a la creciente huella de carbono en gran parte explicada por la elevada cantidad de emisiones generadas por los sectores transporte y agropecuario y por la sobreexplotación de los recursos marinos entonces queríamos preguntarle cuál sería su plan para enfrentar el calentamiento global y poder dar un ejemplo país al respecto bueno este es un tema prioritario para nosotros nosotros apoyamos no desde ahora sino desde hace muchísimos años las propuestas para declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación de hidrocarburos nosotros presentamos un proyecto como el que se discuta ahora en la asamblea legislativa allá por el año 2010 en la asamblea legislativa que retomó a la vez una propuesta que había presentado el expresidente Abel Pacheco en su momento y creemos que esa señal clara digamos de cerrar de una vez las tentaciones o el capítulo de querer explotar petróleo en el territorio de Costa Rica es el primer paso en segundo lugar nuestro país debe ser mucho más agresivo a nivel internacional planteando que somos como muchos otros países del tercer mundo los principales afectados por el cambio climático a pesar de que no somos los causantes del problema yo no sería de esos presidentes que van a las cumbres internacionales a tratar de tomarse una foto con Biden o con cualquier otro verdad yo iría a esas cumbres internacionales a decirles miren nosotros no estamos causando este problema pero estamos sufriendo las consecuencias necesitamos más cooperación incluso necesitamos hablar de justicia climática aquí no es que nos donen plata porque pobrecito nosotros es que los países más ricos reconozcan en el marco de las naciones unidas que sus políticas están afectando a otros todo el que causa hay un principio en derecho que dice que todo el que causa un daño tiene que pagarlo y bueno ciertamente costa rica está sufriendo las consecuencias de un daño que no causamos y eso hay que plantearlo en los foros internacionales por supuesto que vamos a apoyar todas las propuestas de adaptación y mitigación del cambio climático y también tenemos que hacer la tarea a lo interno los compromisos del acuerdo de parís de las medidas internas que cada estado tiene que plantear queremos fortalecerlos y eso me lleva a la gran tarea pendiente que tenemos en costa rica que es el cambio de la matriz energética de nuestro sistema de transporte hoy costa rica obviamente no es causante de la mayor parte de las emisiones mundiales ni mucho menos pero tenemos sectores donde tenemos una responsabilidad bueno tenemos sectores donde tenemos que reducir nuestras emisiones me refiero y el sector transporte es clave y ahí se combinan políticas que buscan mejorar la calidad de vida de la gente con las políticas ambientales nuestro país podría ser perfectamente punta de lanza a nivel mundial en la sustitución de los hidrocarburos en la matriz energética del transporte ¿por qué? porque tenemos condiciones privilegiadas tenemos condiciones privilegiadas por ejemplo porque ya dimos el paso en el sector eléctrico o sea ya hoy tenemos un sistema eléctrico que es prácticamente 100% producido generado a través de fuentes renovables para incursionar en fuentes alternativas de energía como la energía solar o el hidrógeno verde por ejemplo tenemos condiciones privilegiadas tenemos sol todo el año tenemos fuentes de agua tenemos esa matriz eléctrica renovable Costa Rica tiene condiciones más favorables para incursionar en serio en la investigación del hidrógeno por ejemplo como alternativa para sustituir los combustibles fósiles que muchos otros países incluso países ricos por ejemplo Alemania ha avanzado muchísimo en investigación y en tecnología pero Alemania no tiene la matriz eléctrica basada en fuentes renovables que tenemos nosotros y entonces tenemos que posicionar esta idea financiar investigación pública en estas áreas porque además esto podría tener un gran valor un gran valor en la parte económica alguna gente el otro día tenía un debate con un candidato de esos que siguen anclados en el pasado de los hidrocarburos y yo le decía bueno si usted no le preocupa el tema ambiental hablemos de economía la inversión y la investigación pública en fuentes alternativas de energía puede generarnos réditos económicos atraer otras industrias generar encadenamientos generar muchos empleos verdes que ese es el potencial que tiene Costa Rica entonces ahí hay que invertir con fuerza en investigación y obviamente están todas las propuestas para mejorar nuestro sistema de transporte público yo creo en la electrificación del transporte seguir incentivando con más fuerza los vehículos eléctricos mejorar el transporte público y electrificarlo creo en la propuesta del tren eléctrico eso no es algo de ahora quienes primero hablamos en una campaña electoral del tren eléctrico fuimos nosotros en la campaña del 2014 ¿de esta propuesta actual o de reformarla y hacer uno diferente? a eso voy porque el diablo está en los detalles ese es el pequeño detalle que tenemos nosotros posicionamos en la campaña del 2014 el tema del tren eléctrico incluso logramos aprobar una ley en la asamblea para darle al INCOFER las herramientas para desarrollar esto ¿qué ha pasado con el proyecto que está ahora? que lamentablemente esta administración permitió que se politizara y que se manoseara y hay muchas dudas con el diseño actual hay dudas en la parte técnica del diseño actual del tren eléctrico y con la fuente de financiamiento pero nosotros creemos que lo que hay que hacer es sanear y salvar y salvar esta propuesta no simplemente decir no queremos tren eléctrico no va a haber que agarrar el proyecto de esta administración someterlo a una revisión de un panel de expertos hay un mecanismo que se creó en la nueva ley de contratación pública que abre este tipo de posibilidades para corregir lo que haya que corregir en el diseño ver todo el tema de la viabilidad del financiamiento pero claramente el tren eléctrico es una propuesta país es fundamental lo que trato de decir es que una cosa son los cuestionamientos puntuales al proyecto de este gobierno y otra cosa oponerse a la propuesta como un todo pero eso es fundamental o sea si nosotros queremos realmente enfrentar el problema del cambio climático tenemos que atacar el problema del transporte que además sería algo que mejoraría muchísimo la calidad de vida de la gente en la GAM o sea hoy las presas porque se producen las presas no es por falta de carreteras ¿dónde más van a ser carreteras? las presas se producen porque demasiada gente saca el vehículo particular ¿y por qué pasa eso? porque no hay un transporte público eficiente entonces realmente ahí podríamos hacer una diferencia José María usted ahora mencionaba nuestras relaciones en Costa Rica con la comunidad internacional en respecto a por ejemplo la materia del medio ambiente nosotros hemos estado hablando con varios candidatos porque nosotros no pasa nada cubrimos primoritariamente como nuestras relaciones internacionales tanto en la región como a nivel mundial a mí me gustaría preguntarle ¿qué piensa usted de la convulsión que se está viendo en Centroamérica particularmente? ¿verdad? tenemos en El Salvador a Bukele diciendo que es el dictador del mundo mundial tenemos a Juan Orlando en Honduras con serios lazos al narcotráfico y ahora tenemos por ejemplo en Nicaragua la condición de Daniel Ortega me gustaría preguntar empezar porque tal vez es lo más reciente ¿cómo clasifica usted la situación de Nicaragua actualmente? bueno claramente en Nicaragua hay un gobierno autoritario que se ha convertido en una dictadura un gobierno que 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 persigue a sus opositores los encarcela que reprime violentamente manifestaciones estudiantiles y esas son cosas que nosotros no podemos avalar yo lo he dicho claramente el gobierno de Daniel Ortega ha roto con los principios básicos del proceso democrático porque no puede ser democrática una elección donde todos los opositores y cuando digo todos son todos desde los de izquierda hasta los de derecha de todo el espectro político están encarcelados o han tenido que huir del país para no terminar encarcelados probablemente si yo viviera en Nicaragua sería parte también de esos presos políticos porque nosotros estamos convencidos de que las luchas sociales hay que darlas en el marco del proceso democrático entonces lo que se vive en Nicaragua es muy preocupante por el deterioro claro de la democracia y por la instauración de un gobierno que cada vez se parece más a la dictadura de Somoza y eso es muy triste porque el pueblo de Nicaragua luchó y muchos costarricenses apoyaron apoyamos esa lucha para construir una verdadera democracia en Nicaragua que es un poco la paradoja o lo triste de todo lo que está pasando en Centroamérica en Centroamérica tenemos estados que permitieron desde los tiempos de la independencia que crecieran grandes desigualdades o sea que nunca lograron construir un estado nacional que respetara la ciudadanía estados militarizados o con constantes golpes de estado con 12 familias o 10 familias o 8 familias que monopolizaban todo manteniendo a la inmensa mayoría de la población en condiciones de pobreza en los años 90 con los acuerdos de paz existió la esperanza de que se iba a lograr democratizar Centroamérica y lo que estamos viviendo hoy es pues los resultados desiguales de ese proceso donde muchos de esos procesos de democratización no cuajaron no se logró constituir estados nacionales que garanticen la ciudadanía a las grandes mayorías de sus poblaciones y entonces vemos síntomas de deterioro en Nicaragua pero como vos bien decís también en Honduras donde está más cerca de un narcoestado efectivamente un estado fallido con golpes de estado elecciones fraudulentas o la situación en El Salvador donde también el gobierno de Bukele viene siguiendo un giro autoritario que a mí me llama la atención la doble moral de algunos analistas que señalan lo que pasa en unos países pero no en otros entonces yo creo que ustedes bien hacen en plantear todo el cuadro la situación en Guatemala no está tan lejos entonces yo creo que la reflexión que nosotros tenemos que hacer pues obviamente además de alzar la voz y denunciar las violaciones a los derechos humanos pero en todos los casos no sólo en algunos no sólo cuando nos conviene es qué ha hecho qué ha hecho distinto a Costa Rica y si estamos haciendo lo suficiente para evitar que Costa Rica termine así porque esa es la reflexión importante o sea por qué Costa Rica no siguió esos mismos pasos de la guerra civil interminable y de y de las matanzas interminables porque aquí se construyó un pacto social o sea mal que bien o sea obviamente aquí también ha habido de esas 12 familias y esos latifundistas que querían pero en algún momento se logró construir un acuerdo mínimo donde donde se dijo bueno vamos a tratar de construir una sociedad donde todos quepan donde todos tengan su partecita de manera que podamos vivir en paz y y eso era la diferencia de Costa Rica con estos países hermanos entonces a mí lo que me desvela además obviamente de la preocupación de los abusos que se están dando en todos esos países a mí lo que me desvela es que no sigamos cometiendo los errores que podrían hacer a Costa Rica parecerse cada vez más a esos países al crecer las desigualdades hoy tenemos una estadística que es vergonzosa que yo veo que los candidatos no hablan de eso pero debería ser el principal tema de discusión que es el que hoy Costa Rica está entre los los 10 según algunos criterios pero está entre los países 10 o por ahí más desiguales del mundo cuando más bien lo que nos diferenció de esas naciones hermanas es que logramos construir una sociedad un poquito menos injusta no vamos a decir que era perfecta ni nada porque toda esa fantasía del pasado yo no me apunto con eso pero un poquito menos injusta y hoy estamos perdiendo eso entonces la principal reflexión es vernos en ese espejo centroamericano para no repetir esos errores totalmente hay una tal vez como una disonancia tal vez porque yo bueno yo había escuchado su comentario sobre Nicaragua pero a veces siento que el Frente Amplio como partido no necesariamente se declara tan opositor a algunos regímenes en especial me refiero a que hoy ustedes siguen aliados al foro de San Pablo el cual tan reciente como el 8 de noviembre hicieron un comunicado oficial ligando un saludo a Daniel Ortega y legitimizando su elección entonces ahí uno encuentra como ciertas disonancias entre lo que a veces usted se refiere públicamente pero como partido continúan aliados a ciertos foros me refiero en específico al foro de San Pablo en el cual ciertos gobiernos autoritarios siguen siendo parte de en un gobierno de el Frente Amplio ¿qué tan cercano seríamos a una organización como esta? y viendo que ahora Nicaragua podríamos decir oficialmente está convertido en un régimen autoritario ¿se distanciarían ustedes de un foro como el foro de San Pablo? a ver tal vez lo primero es decir que la participación en el foro de San Pablo es un foro donde confluyen partidos progresistas de izquierda de América Latina pero no no significa apoyar o sea participar ahí escuchar dialogar deliberar no significa apoyar ni los pronunciamientos que esos que mencionas ni las acciones de gobiernos determinados ¿verdad? eso es importante es un foro internacional donde donde hay partidos de toda América Latina que que participan que discuten pero no significa compartir las políticas de estos gobiernos por ejemplo nosotros hemos sido claros en el tema de Nicaragua y otros otros gobiernos que han dado giros autoritarios de de rechazar eso eso en primer lugar en segundo lugar hay que entender la diferencia de lo que está pasando hoy en Nicaragua con el proceso con 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 el autoritarismo la represión de Daniel Ortega y el proceso histórico de Nicaragua el frente amplio que es una confluencia de de muchas corrientes progresistas de izquierda ecologistas de grupos sociales hay muchas personas que en la década de los 70s y los 80s respaldaron la lucha contra la dictadura de Somoza y que respaldaron lo que representó en ese momento el la victoria del frente sandinista como una oportunidad de de democratización del hermano país del norte de 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 mayor igualdad mayor justicia social entonces una cosa es recordar esa historia que no que no deberíamos olvidar y otra cosa es casarse o avalar las arbitrariedades de Daniel Ortega en tercer lugar la política exterior de Costa Rica tiene principios muy claros que el frente amplio respalda y respeta la política exterior de Costa Rica se ha basado siempre en en el respeto y la promoción de los organismos multilaterales de Naciones Unidas y los del sistema interamericano se ha basado siempre en el respeto a los derechos humanos es decir nosotros tenemos la creibilidad y la y la y la autoridad moral para hablarle a cualquier gobierno y denunciar las violaciones a los derechos humanos de cualquier gobierno tener relaciones con un país porque esa es la otra cosa que nos preguntan pero ustedes romperían relaciones con todos los gobiernos bueno es que tener relaciones con un país no significa avalar las políticas de ese gobierno o sea si empezamos a hacer la lista de todos los países con que con que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas nos vamos a encontrar en casi todos situaciones que a veces no se sacan a la luz pública que son inaceptables desde nuestro concepto de democracia y desde la óptica de los derechos humanos ¿verdad? podemos empezar por Nicaragua pero póngame cualquier otro país con el que tenemos relaciones y vamos a encontrar situaciones así China podría ser otro bueno no vayamos más lejos en Estados Unidos es legal la pena de muerte nosotros rechazamos la pena de muerte por decir algo entonces tener relaciones con un país no significa no significa avalar o defender las políticas de los gobiernos de ese país nosotros tenemos que tener relaciones con todos los países latinoamericanos somos pueblos hermanos hay intereses comunes en el comercio en la migración pero eso jamás va a significar avalar prácticas antidemocráticas o violaciones a los derechos humanos pero en este caso ustedes consideraríamos ¿no? alejarse del foro de San Pablo viendo que ahora hay por lo menos Venezuela y Nicaragua que son parte del foro y que si son gobiernos autoritarios y que van en contra digamos por ejemplo el grupo Lima que son dos grupos contrarios ¿verdad? y que es cierto que no tener relaciones con un país no significa avalarlo 100% de acuerdo en eso pero no son todos los países que forman parte de estos grupos de consenso ¿verdad? entonces repito mi pregunta como usted vería ahora que se está transformando como dice la historia históricamente el frente sanista ¿verdad? se enfrentan a Somoza y ahí todo no es cosa pero hoy es diferente la situación viendo este punto de giro ¿usted consideraría un alejamiento o seguiríamos todavía así? porque una vez que el frente amplio entrara al poder por decirlo así nuestra relación con el foro sería mucho más directa que un candidato en la asamblea un diputado en la asamblea ¿verdad? siendo parte del mismo el frente amplio ya está alejado ya nos hemos alejado de posturas o de pronunciamientos que avalen que avalen gobiernos que no siguen los principios democráticos a mí me parece por ejemplo que hay posturas mucho más cercanas como por ejemplo la que sostuvo en su momento el frente amplio de Uruguay o la que sostiene hoy el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador que sin promover digamos el injerencismo o los bloqueos o las salidas diplomáticas a las crisis de estos países también mantiene una postura más crítica más de promover el diálogo que de de casarse con un gobierno que está haciendo mal las cosas ¿no? yo esa es la línea que comparto digamos yo comparto si tuviera que alinearme con o sea si tuviera que alinearme con algún líder o gobierno latinoamericano creo que es muy ha sido muy acertada la postura que sostuvo el frente amplio de Uruguay por ejemplo que fue muy crítico que está en el foro de San Pablo pero fue muy crítico y ha sido y siempre fue muy crítico de las conductas autoritarias o los mismos pronunciamientos del expresidente Lula da Silva que le dice recientemente a a Anil Ortega no no renuncies a la democracia no te alejes de la democracia me parece que esos son enfoques más acertados entonces por supuesto que sí habría un distanciamiento que ya lo hay de cualquier postura complaciente o que busque aplaudir políticas autoritarias porque nosotros realmente creemos en el frente amplio que que la democracia es el camino o sea la democracia no es un medio que usas cuando te conviene y cuando no te conviene no cuando llegas al poder te olvidas de la democracia no nosotros creemos que la democracia es el único camino para lograr transformaciones sociales y construir una sociedad más justa y esto esta convicción de que la democracia no es solo no es un medio sino que es también un derecho fundamental de la ciudadanía y el único camino legítimo nos distancia automáticamente de cualquier gobierno podría ser cualquier otro que adopte posturas autoritarias y mientras más autoritario sea ese gobierno más distanciados estaremos Don José María tal vez en el caso específico de Venezuela como si nos puede contar como su posición como en cuanto a la dictadura también de Nicolás Maduro y sobre Juan Guaidó como si usted ve a Juan Guaidó como como el presidente digamos interino o como cuál es su posición en este tema bueno es la misma que acabo de decir nosotros obviamente somos críticos de cualquier gobierno que se que se aleje de los postulados democráticos y y por eso mismo tampoco podemos tampoco podemos reconocer a un presidente que que nadie ha elegido verdad que es un poco lo que pasó con Juan con Juan Guaidó que lo lo básicamente lo nombraron en Estados Unidos y nunca pasó por un proceso electoral me parece que ahí muchos o algunos gobiernos erraron el camino porque una cosa es criticar digamos las posturas de Nicolás Maduro y otra cosa es hacer lo mismo por el otro lado que es ungir a un presidente que nadie eligió entonces es la misma postura que acabo de decir nosotros somos más cercanos a las posiciones que han defendido gobiernos como el uruguayo en su momento o el mexicano actual donde sin avalar intervenciones de potencias extranjeras o bloqueos que lo que hacen es terminar golpeando a la población porque esos bloqueos el bloqueo que Estados Unidos impone le impone a Cuba o el bloqueo que ahora hay también contra Venezuela al último que golpean es al gobierno ¿verdad? a quien golpean esos bloqueos y esa injerencia esa digamos injerencia de potencias extranjeras es al pueblo de esos países que la ven que la pasan peor precisamente por el impacto en el caso de los bloqueos entonces nosotros somos más cercanos a esas posturas que sin caer en el injerencismo se mantienen críticas señalando las violaciones a los derechos humanos denunciándolas y buscando fomentar el diálogo para que las fuerzas políticas de esos países logren reconstruir su proceso democrático resulta interesante el caso de Guaidó en Venezuela como dice usted porque es hay una diferencia muy marcada entre legitimizar a Juan Guaidó o a Nicolás Maduro por poner un ejemplo yo por ejemplo en el 2019 tuve la oportunidad de ir a Venezuela y entrevisté a Juan Guaidó en ese momento de María Corina Machado y a ciertas personas del régimen y en ese momento en el 2019 fue cuando sucedió la gran convulsión digamos en Nicaragua donde Maduro crea la asamblea constituyente por encima de la asamblea nacional de Venezuela por ejemplo aquí y la pregunta puntual digamos sería como si usted en algún momento hoy o en entonces reconocido a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela o si siempre se ha mantenido reconociendo a Nicolás Maduro porque eso nos lleva a como un cierto manejo de nuestra política exterior y como dice usted relaciones internacionales con ciertos países yo creo que 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 desde Costa Rica uno no podría reconocer ningún presidente que no haya sido el eje democráticamente electo ¿verdad? y entonces yo nunca he considerado ni creo que pueda considerarse que Juan Guaidó es el presidente porque no es el presidente electo en Venezuela y creo que uno siendo crítico con los gobiernos actuales con el gobierno de Venezuela o de cualquier otro país no puede asumir la postura de romper relaciones y generar una incomunicación con con los gobiernos que están en esos países aunque uno critique su funcionamiento me parece que eso que eso es un error es decir romper relaciones que es lo que provoca mayor distanciamiento entre pueblos hermanos mayor afectación para las personas para las personas de ambos países que viven en uno u otro territorio mayores dificultades para temas humanitarios para incluso para conversar y poder transmitir las críticas ¿verdad? hoy yo creo que ningún candidato se plantea por ejemplo romper relaciones con Nicaragua ¿por qué? no porque no haya críticas a Ortega las críticas son contundentes pero con un país hermano con el que tenemos vínculos tan estrechos no poder romper relaciones y Costa Rica ha demostrado que puede así como tenemos relaciones con otros países con los cuya política diferimos Costa Rica ha demostrado que se puede tener relaciones sin necesidad de sin necesidad de que eso sea avalar las políticas de esos gobiernos si tal vez por último como para ir cerrando este tema ¿cómo calificaría usted las prácticas económicas de Venezuela? en especial el estricto control gubernamental sobre la banca y expropisiones completas de compañías bueno creo que las políticas económicas de Venezuela han fracasado puesto que hay condiciones de vida que son que son insostenibles para la población son políticas fracasadas en el conjunto en la fórmula como se aplicaron porque porque un pueblo no puede sobrevivir con las condiciones de hiperinflación por ejemplo que hay en Venezuela y entonces creo que esas políticas como se aplicaron ahí no han funcionado por último sobre la pandemia nada más para terminar con el tema salud que tal vez es como el último tema que ha venido controvertido en estos días me gustaría saber cómo ve usted la aplicación de las medidas que ha venido teniendo este gobierno y viendo que la pandemia no se está acabando y que si vemos a Europa y viene de vuelta y vemos a Estados Unidos y viene de vuelta ¿cómo sería igual o cómo se diferenciaría su gobierno digamos del manejo de la pandemia tanto por ejemplo las restricciones que se han tenido o la forma que se implementó la vacunación o hasta implementaciones como el controversial código QR que ha venido en estos días bueno esa pregunta me la han hecho varias veces y me ha permitido reflexionar y lo primero que hay que decir es que hay que reconocer que la pandemia cuando llegó nos agarró a todos desprevenidos ¿verdad? nadie se esperaba nadie podía tener como la la varita mágica para prever todo lo que pasó con la pandemia es una situación inédita y en ese sentido es más fácil ahora en retrospectiva decir como el como los los entrenadores de aficionados entrenadores de fútbol el lunes haciendo el análisis es más fácil ahora en retrospectiva decir yo hubiera hecho esto yo hubiera hecho aquello ¿verdad? entonces haciendo esa salvedad sí creo obviamente que hay cosas que hubiéramos hecho muy distintas empezando por cosas que se hicieron bien en el resto del mundo y que aquí no se hicieron en el resto del mundo en la mayor parte de países aplicaron políticas redistributivas para distribuir de mejor manera las cargas de los costos de la pandemia entonces muchos países aprobaron por ejemplo impuestos temporales a los más ricos para financiar el costo de la pandemia aquí este gobierno no quiso es un gobierno que nunca ha querido aplicar políticas tributarias más justas tiene atornillada a las personas trabajadoras y a la clase media con el IVA y todo esto pero nunca quisieron digamos aplicar estas políticas intentaron poner en marcha el bono proteger pero rápidamente el financiamiento se acabó otros países pudieron aplicar políticas sociales de más largo alcance porque buscaron alguna forma de que los que más tienen aporten un poquito más aquí nunca quiso este gobierno y creo que eso fue un error garrafal el otro tema que fue un fracaso demostrado es el cierre tan prolongado del curso electivo de los centros educativos algunos países cerraron por 20 días y se dieron cuenta del daño que eso provocaba y inmediatamente abrieron aquí no se pudo hay un estudio muy interesante de Luis Rosero para el informe del Estado de la Educación que demuestra que el cierre prolongado de las escuelas y colegios públicos no tuvo una incidencia significativa ni su cierre ni su apertura en el incremento de contagios y entonces esa fue una política claramente fracasada que agravó el daño a la educación pública pero a las familias más vulnerables porque repito la educación las escuelas públicas no son solo lugar de aprendizaje son espacio para la política social son espacio para la prevención de la violencia son espacio para la socialización hoy tenemos un grave problema del que ni se habla de salud mental de la población y que está afectando también a nuestra niñez o sea tenemos niños y niñas jóvenes adolescentes bueno también en las universidades que tienen ya varios años de no poder socializar con sus pares de no poder compartir que eso es más importante tal vez que la materia que se ve en las escuelas y eso puede tener graves repercusiones hubo un momento en que estaban cerrados todos los parques todas las plazas los bares estaban abiertos pero los parques estaban cerrados y las escuelas estaban cerrados y entonces ese niño que vive en un hogar pobre y que no tiene otro espacio para socializar la tiene que haber pasado realmente mal y eso creo que que ahí fallamos que ahí falló las políticas del gobierno fallaron en el tema de la vacunación hemos avanzado hemos avanzado bien pero creo que se ha fallado en transparencia creo que el gobierno debió haber dado más información a la ciudadanía sobre los contratos suscritos con las farmacéuticas creo que se debieron haber buscado más opciones de vacunas para tener más posibilidades de vacunas como hicieron otros países que hasta tenían en algún momento hay países latinoamericanos que tenían hasta 5 o 6 opciones distintas de vacunas aplicándose en el mismo momento aquí se optó únicamente por dos casas farmacéuticas y si bien hemos salido me parece que esa dependencia se pudo haber evitado porque estamos hablando de países como Chile como Uruguay nadie puede decir que no tienen autoridades sanitarias serias entonces creo que eso lo hubiéramos hecho distinto también en el tema de las restricciones claramente se cometió un error el gobierno cerró muy temprano aplicó a partir de marzo y abril del 2020 cierres muy duros cuando la pandemia estaba apenas empezando que agotaron rápidamente los recursos del estado para apoyar a los más débiles y cuando se vino lo peor de la pandemia ya no teníamos margen de acción y más bien tuvo que relajar las medidas lo cual es contradictorio creo que se desprotegió a los trabajadores del sector privado nosotros lo advertimos se permitió de forma indiscriminada la figura de la suspensión de contratos de trabajo por un tiempo ilimitado lo cual es un error porque pone a las personas trabajadoras en condiciones peores que el despido o sea se supone que estas medidas se aplican para evitar despidos pero una suspensión indefinida de un contrato de trabajo es peor que el despido porque cuando te despiden por lo menos tienes libertad para buscar otro trabajo y te tienen que pagar tus prestaciones pero se puso a los trabajadores del sector privado en una condición de total desprotección y el gobierno nunca quiso a pesar de que lo advertimos tomar medidas para equilibrar un poco esto y en general creo que se que se se hizo poco en el fortalecimiento se ha hecho poco en general en el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud en Costa Rica hemos desarrollado un primer nivel de atención en salud que para algunos gobernantes es nada más como eleváis con la enfermera o con el médico general y el dispensario de acetaminofén y creen que eso es primer nivel de atención en salud cuando el primer nivel de atención debe ser promover la salud comunitaria la salud preventiva la educación la información a las comunidades entonces nosotros le apostaríamos más a eso más que medidas represivas le apostaríamos a eso a fortalecer esa salud comunitaria por ejemplo para informar mejor a la gente que no se quiere vacunar todavía visitar las casas hablar explicar lo han hecho muy poco no lo han querido hacer los recursos se concentran todos en la parte de atención de enfermedades y muy poco en la prevención la UCR por ejemplo dio un buen ejemplo recientemente la UCR logró a través de un proceso de capacitación que 300 funcionarios que no se querían vacunar se vacunaran y lo hizo no despidiéndolos amenazándolos con despedirlos sino dando capacitación dando formación con el QR lo que vemos es que se está imponiendo muy rápido en un mal momento donde apenas está por ejemplo el sector turismo respirando un poquito sin tener las condiciones porque hay muchas dudas sobre sobre el contrato suscrito por el gobierno con la empresa que provee los servicios la protección de los datos de la ciudadanía sin tomar en cuenta las condiciones de personas que no han podido digamos que no tienen facilidad tecnológica para obtener este código y sin hacer ese trabajo previo que habría que hacer de más formación más educación más prevención para informar a la gente educarla entonces ese sería nuestro enfoque invertir más en esa parte preventiva que en restricciones que en medidas restrictivas en cuanto a las restricciones como tales puede ser que hay algunas que sean necesarias en un momento digamos de agudización de la pandemia pero yo creo que la experiencia también nos ha demostrado el grave impacto que tienen sobre la sobre la ciudadanía entonces creo que habría que apostarle en primera instancia con más fuerza a los protocolos sanitarios a las medidas preventivas a por ejemplo a la reducción de aforos antes que a la limitación de horarios o de la circulación de la gente porque el impacto en la parte económica ha sido muy fuerte y eso no lo podemos no lo podemos dejar de lado es decir no podemos el precio de salvarnos del COVID no puede ser matar a la gente de hambre entonces ahí hay muchas cosas o varias cosas como las que he mencionado que haríamos distinto que hubiéramos hecho distinto pero siempre con esa salvedad con la que inicié de que esto es más fácil decirlo ahora que en marzo del 2020 totalmente muchísimas gracias José María lo que hemos hecho con todos los candidatos es en esta cámara si usted pudiera darle un mensaje a nuestra audiencia o Costa Rica de por qué deberían de votar por José María Yalta en estas próximas elecciones bueno muchas gracias primero agradecerles a ustedes como ustedes ven no es tan cierto eso de que aquí no pasa nada han pasado muchas cosas hemos hablado de hemos hablado de muchas cosas importantes y bueno yo quería decirle al pueblo de Costa Rica a la gente que nos escucha a la gente joven en especial que ve este programa que el Frente Amplio es una propuesta que busca devolverle la esperanza a la gente que podemos salir de esta crisis social económica de corrupción que nos aqueja construyendo una sociedad más justa sin renunciar a ninguna de las cosas buenas que tiene Costa Rica sino más bien potenciándolas y mejorándolas para hacer eso se necesita una opción política comprometida con la transparencia con una trayectoria limpia nosotros podemos combatir la corrupción porque tenemos una trayectoria absolutamente limpia otros no pueden hacerlo porque tienen un rabo que les magen tenemos el conocimiento de los problemas del país tenemos el conocimiento de la realidad social de Costa Rica y creemos que es posible salir de esta emergencia de este cúmulo de crisis construyendo una sociedad más justa más equitativa más solidaria donde todas y todos quepan y respetando y promoviendo las cosas buenas que tiene este país haciéndolas más bien mejores no se trata de añorar el pasado de volver al pasado porque ese pasado fue mejor se trata de rescatar lo bueno que tenemos pero transformarlo para mejor para bien de manera que podamos reducir las desigualdades que tenemos en el país y construir esa sociedad más justa más democrática muchísimas gracias entonces María antes de que de que se vaya no puedo omitir decirle nuestra hemos venido como hablando con nuestra audiencia y es muy interesante porque dentro de los candidatos que más salen a producir es usted de hecho es de los más favorecidos casi que un 50% y el otro 50% es Eli Feinsack básicamente el otro lado de la moneda digamos político ideológico y cuando bueno cuando Eli estuvo acá dijo que si pudiéramos extender la invitación a venir a hablar con él en algún momento que si usted estaría dispuesto a una conversación así digamos como más larga pero que fuera solo Eli y usted pues sí pues sí podemos podemos agendarla con mucho gusto por la vida muchas gracias por la vida muchísimas gracias por el espacio y el tiempo muchas gracias por haber visto esta entrevista en Apolítico recuerden que Apolítico es una plataforma de no pasa nada y la mejor forma de apoyar a no pasa nada y todos los proyectos de no pasa nada es por medio de patreon.com slash no pasa nada oficial ya que somos un medio independiente tratando de hacer las cosas diferentes nos vemos en la próxima chau chau ¡Gracias!